¿Cómo se creó el meme del niño rata? Y gracias a Scott66666 Que comentó en mi nueva foto que subí Y a Diego Astaisa Aunque no me hizo ninguna pregunta Le hacía ilusión que salga en mi video Lo voy a hacer Les mando un saludo cracks Le vamos a decir el rata Porque si no me eliminan el video Este meme ha sido uno de los clásicos Entre los clásicos Que se ha usado mucho en los videojuegos ¿Cómo se creó este meme? La imagen sale del capítulo de Los Simpsons Y en el episodio Homero Patiselma Estrenado el 26 de febrero de 1995 Don Homero le dice rata a su propio hijo Mi pequeña princesa ¿Y cómo olvidarme del niño rata? ¿Niño rata? Eso ofende mi hijo No, igualito Pero este meme y el dicho Se lo empezó a usar en abril del 2014 El cual describe un niño de 10 a 14 años Que juega videojuegos Que tiene la voz chillona Que critica y culpa a los jugadores De sus propios errores Que fue en la era del Playstation 3 Cuando salió el Call of Duty Pero rata se lo llamó a los jugadores de Minecraft Haciendo así este momazo Dale like y sígueme para más Gracias por ver el video